Dividir. Empezamos viendo al número que está por acá afuera y vemos que es menor que el de adentro. Y como es menor tenemos que completar acá y siempre se completa con ceros. Ya está. Y siempre que completas desde el comienzo, por acá se debe colocar cero punto. Ahora sí, esto ya no es menor que 100, así que a ver, ¿100 por cuánto debo multiplicar para acercarme a 990 sin pasarme? Por 9, además 9 es el máximo número que se puede poner acá. 100 por 9, 900. Restamos y quedan 90. Como ya se restó tiene que bajar un número y como no hay, se completa con cero. Solo que ya no hace falta poner otra vez punto porque ya había punto. Seguimos nomás. Ahora para 900 sería 100 por 9 de nuevo que resulta 900. Restamos y queda cero. Y como ya se restó y quedó cero, ahí termina porque también ya no hay número que baje. Así que la respuesta, lo que aparece acá, 0.99. र no hay número 5. Nuestra. Subtítulos. 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 Gracias.